Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de ecotecnologías en el sector rural. Nos centraremos en el desarrollo de estufas de leña eficientes con menores impactos ambientales sin riesgos para la salud. Hoy en día, 28 millones de mexicanos cocinan con leña y sufren irritación de los ojos y de enfermedades respiratorias procedentes de los humos que se generan. En este marco, conversaremos con el doctor Omar Macera, quien actualmente es investigador titular del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM Campus Morelia, donde dirige el Laboratorio de Bioenergía y la Unidad de Investigación en Ecotecnologías. El trabajo del doctor Macera se enfoca en los programas nacionales estratégicos de Conacyt que desarrollan alternativas para tener una transición energética más justa y sustentable en nuestro país. Doctor Omar Macera, encantados de conversar contigo en la oveja eléctrica. Encantado, Pepe. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Y bueno, para hablar justamente sobre la energía para el presente, la energía para el futuro. Y en este marco creo que hay dos palabras, unas palabras que son clave. Transición energética justa y sustentable. Hablemos precisamente de ese gran problema. ¿Cómo hacer esa transición civilizatoria? Bueno, primero que nada me gustaría comentarles a la audiencia que fíjense que la energía es como el sistema circulatorio del cuerpo humano. La energía es lo que mueve todo. Necesitamos la energía para realizar absolutamente todas las actividades y todos los procesos. Entonces, más que un fin en sí misma, la energía realmente debe concebirse como un medio, justamente un medio para proporcionarnos toda esa serie de servicios que necesitamos, pues, para, de hecho, bueno, para vivir, para habitar este planeta, ¿no? Esos servicios, pues, son servicios para transportarnos, para alimentarnos, para vivir cobijo, para muchas otras necesidades, ¿no? Y bueno, pues, actualmente, digamos, toda esa energía, una casi más del 80%, el 85% en México, viene de los combustibles fósiles. Ese resultado de todo, una larga historia que viene desde la revolución industrial, en que se comenzaron a usar primero el carbón mineral y luego, en el siglo XX, ya el petróleo y ahora el gas natural, y son los combustibles, justamente, la energía más distribuida, más importante del presente. Sin embargo, estamos ante la necesidad de lo que se llama una transición energética justa y sustentable. ¿Por qué? Pues, este petróleo, por un lado, ya alcanzó su pico a nivel mundial, y bueno, en México, desde hace varios años, cada vez cuesta más trabajo conseguirlo, más impactos ambientales, y bueno, estos son los combustibles fósiles los que nos han llevado en particular al problema del cambio climático, ¿no? Entonces, es urgente, es necesaria, ¿no? Esta transición energética. Esta transición, pues, implica, entonces, este cambio, por un lado, a fuentes energéticas, que son las fuentes renovables de energía, que nos permitan que no se agoten, y por otro lado, que no tengan estos impactos ambientales asociados a los combustibles fósiles, ¿no? Pero decía, en realidad, esa es parte de la transición, porque también lo que pasa actualmente es que el patrón que tenemos de consumo de energía es un patrón que es muy desigual, hay más de un 40% de la población, por ejemplo, en México, y pues, más del 60 a nivel mundial, que vive en lo que se llama la pobreza energética, ¿no? O sea, no tienen el acceso a los servicios, a la cantidad y la calidad de la energía suficiente para resolver sus necesidades. Entonces, necesitamos que esa transición, por eso se le dice una transición justa, hace una transición para que todas esas personas que ahora no tienen acceso a esos servicios, lo puedan tener de una manera accesible, adecuada, etcétera, ¿no? Y, bueno, un elemento muy importante que aparece también en este concepto de la transición justa y sustentable, es que cuando aparecen los recursos renovables, por su característica o su calidad de recursos que son locales, pues también la energía ya no necesita generarse en grandes plantas enormes, alejadas de la población, sino que son los mismos consumidores, muchas veces, los que pueden, por ejemplo, generar con paneles solares energía en sus techos, ¿no? O en pequeñas parcelas con bioenergía, etcétera, pueden, o biogas, pueden hacer su propia energía y se pueden convertir en prosumidores, ¿no? Productores y consumidores, y eso hace que la energía también, la producción de la energía también se pueda democratizar, ¿no? Entonces, muchas personas se pueden beneficiar también y grupos, sobre todo colectivos, digamos, se pueden beneficiar de esta producción de la energía también, ¿no? Entonces, son los elementos, ¿no? La democratización de la energía, el, el, la, digamos, el acceso universal a sus servicios y la capacidad de que sean fuentes renovables y que estén adaptadas, pues, al contexto social y al contexto ambiental de cada lugar. Prosumidores. Esto implica una diversidad de respuestas adaptadas al contexto social. En este marco, el doctor Omar Macera habla, por ejemplo, de impulsar, entre otras medidas, un programa nacional de generación distribuida de energía basado en el concepto de techos solares y organizado en cooperativas. Dentro de estas respuestas, después del corte, hablaremos del desarrollo de una importante ecotecnología en el sector rural. Se trata de estufas de leña eficientes, sin riesgos para la salud, por el humo que afecta a quienes cocinan. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que en un jardín podría haber una farmacia. Sí, podría haber una farmacia porque México es uno de los países más ricos en bioculturalidad y diversidad de plantas medicinales. Y de ahí la importancia y el reconocimiento hacia la fitoterapia, que es el tratamiento de enfermedades por medio de plantas o sustancias vegetales. Pues en nuestro país existen diferentes actores que se aproximan a la planta medicinal desde otras perspectivas, ya sean médicos tradicionales, investigadoras e investigadores en farmacología o etnobotánica, personas antropólogas, médicas, recolectoras de plantas medicinales e incluso integrantes de la familia, por mencionar ejemplos. El objetivo es el mismo, revisar si una planta tiene efectos curativos, propiedades o atribuciones. Por ello, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, impulsa proyectos de investigación para que las políticas públicas reconozcan la diversidad de saberes en México, identificando la pluralidad del conocimiento, reivindicando los saberes de comunidades y pueblos, las prácticas transmitidas durante generaciones, así la biomedicina o el enfoque clínico, pues la colaboración enriquecerá la toma de decisiones en el ámbito de la salud para la población en general. Pues muy importante, querida Aura, reconocer la pluralidad de conocimientos en el jardín botánico, en el jardín cósmico de la oveja eléctrica. Así es, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el destacado doctor Omar Macera sobre ecotecnologías en el sector rural que permiten el desarrollo de estufas de leña eficientes, sin riesgos para la salud y con menores impactos ambientales. Esto en el marco de una transición energética más justa y sustentable en nuestro país. Como de rayo con tintes verdes y dorados que abren nuevos horizontes, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, donde seguimos conversando con el doctor Omar Macera, líder del proyecto Patsari, que implica un enfoque interdisciplinario e internacional dirigido al desarrollo y difusión de alternativas sostenibles para la cocina rural en México. El doctor Macera es físico. Realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene maestría y doctorado en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de California en Berkeley. En este marco participa en la creación de ecotecnologías como las del proyecto Patsari, que desarrolla estufas de leña eficientes, sin riesgos para la salud y amigables con el entorno. Hablando justamente de la adaptación a los entornos, al proceso ambiental, planteemos qué es lo que ocurre, por ejemplo, con un proyecto que has estado realizando en espacios que no son urbanos, que se llama el proyecto Patsari. Es muy interesante este proyecto, pues surge muy en la línea de lo que ahora son los programas nacionales estratégicos, los PRONACES, ¿no?, del CONACYT, que tiene que ver con justamente desarrollar tecnología, nosotros le llamamos ecotecnologías, que estén adaptadas a las condiciones de los usuarios. En el sector rural, pues en México, por ejemplo, 28 millones de personas cocinan con leña y cocinan por condiciones económicas, pero también porque la biocomasa, la leña, digamos, está accesible a sus comunidades y por el contrario, pues el gas es caro, muchas veces no lo tienen y bueno, y no está adaptado muchas veces las estufas de gas para cocinar los platillos y todas las comidas locales. Entonces, nosotros desde hace casi 30 años comenzamos a desarrollar, a trabajar en esta área de la cocción rural y desarrollamos en conjunto con la gente lo que sería un proceso que ahora se conoce como diálogo de saberes o de innovación participativa, un proceso mediante el cual, pues, se reflexionó sobre todo con las usuarias, las mismas cocineras locales, sobre, bueno, cómo se podía mejorar las formas de cocción para que no tuvieran que estar con el fogón que tiene, el fogón de tres piedras, digamos, que tiene muchos problemas por el lado de emisiones y del consumo de leña, bueno, contaminación por humo. Entonces, utilizando los conocimientos, ¿no?, que yo soy físico, tenemos el equipo de gente también de ingeniería, etcétera, se desarrolló entonces en conjunto con los actores locales un modelo de estufa, en realidad son varios modelos, pero que genéricamente se conocen como la estufa Patsari. Y, bueno, y ese proceso de construcción que implica, son estufas que se construyen en el lugar, utilizando materiales, la mayoría de ellos locales, pero bajo un proceso de diseño riguroso, cuyos materiales y costos y, bueno, operación estén adaptados a las condiciones de las personas que son las más pobres realmente, los grupos más vulnerables en el sector rural de México. Y, bueno, hicimos nosotros este trabajo y la verdad que ha sido muy satisfactorio, porque actualmente en México, pues más de 250.000 familias ya cuentan con esta estufa, y además sirvió de modelo, por este modelo que nosotros desarrollamos como de capacitación de capacitadores, en vez de solamente fabricar la estufa en una empresa o gran empresa y venderlas, lo que se hizo fue crear cooperativas y, digamos, de empresitas locales de estuferos, digamos, en los cuales producen y pueden difundir las estufas a nivel de sus comunidades o a nivel regional. Y esto lo que hizo fue aumentar el impacto enormemente, el impacto social, digamos, local, el impacto también en el ambiente y en la cultura, que están muy contentos porque pueden seguir cocinando las tortillas y otras cosas, pero ahora sin riesgo a la salud y con un ahorro muy importante de leña y de otros impactos ambientales. El doctor Omar Macera subraya que en México más de 250.000 familias en grupos vulnerables ya cuentan con estas estufas de leña que reducen el consumo de combustible en un 50% en comparación a un fuego abierto. Esta ecotecnología también reduce en un 66% la concentración de partículas de gases tóxicos. Esto implica, como veremos después del corte, un paso hacia una transición de nuestros imaginarios energéticos. Mientras tanto, pasamos a otro tipo de imaginarios, los que se abren o cierran con el mundo de la informática. Se acerca ya el doctor Morsa, el físico Manuel López Michelón. Querido Morsa, como siempre, bienvenido aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Fíjate que cuando hablamos de los lenguajes de programación en las computadoras, uno piensa que son lenguajes neutros. ¿Hay sesgos culturales detrás de lenguajes matemáticos de programación? Sí, hay sesgos. Hay sesgos porque tienen que ver con las estructuras que uno usa. Te pongo un ejemplo. Basic es uno de los primeros lenguajes que usan las computadoras de los años 80s, 90s, como el primer lenguaje de programación. Era un intérprete, usaba poca memoria, era accesible para mucha gente y demás. Pero tiene una serie de faltas de estructuras de control que lo hacen muy pobre expresivamente. Las estructuras de control, que son las que dan la expresividad a los lenguajes, si son pobres, te hacen hacer tres vueltas para decir lo mismo que puedes decir con una estructura bien dada. Te lo pongo como analogía. Una cosa es que tengas un vocabulario de 100 palabras para expresar todo lo que puedas, y otra que tengas uno de mil palabras. Con mil palabras puedes expresar muchas más cosas. Ahí hay una jerarquía. El que tiene más palabras, el que tiene más estructuras, puede expresar más cosas y de mejor manera. Que habla de la importancia de la diversidad. Exactamente. Ese es el problema que puede estar presente en los lenguajes. Exactamente. Que no tiene la pluralidad que requiere. Sí, porque los lenguajes están diseñados con ciertos propósitos en general. Pues como siempre, querido Morsa, una reflexión muy interesante de cómo se cuelan en casi todos los asuntos de nuestra vida las jerarquizaciones que tenemos de la realidad. Así es, y tan fácil como que yo programa mejor que tú. Exactamente. Muchas gracias, querido Morsa. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Omar Macera sobre ecotecnologías como las del proyecto Patsari, que desarrolla estufas de leña eficientes, sin riesgos para la salud y amigables con el entorno. Esto en el marco de un cambio de imaginarios energéticos. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina nuevos escenarios, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, donde seguimos conversando con el doctor Omar Macera sobre el desarrollo de ecotecnologías para facilitar una transición energética más justa y sustentable. El doctor Macera es investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus trabajos en bioenergía fueron reconocidos con el Premio Internacional Ashton Awards a la energía sostenible. Para ubicar el tamaño de las desigualdades energéticas, el doctor Macera señala que en los estratos de más altos ingresos en la sociedad se estima que se consume más de mil veces de la energía per cápita usada por las personas de menores recursos. Esto invita a un cambio en nuestros modelos e imaginarios energéticos para que sean más justos y adaptables a las necesidades de nuestros entornos. Y al final del día estamos hablando de que tenemos que pasar por ahorros energéticos y también por lo que podríamos llamar un cambio en nuestro imaginario energético. Sí, en efecto, ahí nos diste en el clavo. Lo que necesitamos es justamente un cambio, ¿no? Este nuevo imaginario ha tenido diferentes concepciones, ¿no? Viene, por ejemplo, en los pueblos originarios lo han llamado el buen vivir, un concepto que viene, por ejemplo, de Sudamérica, pero que también aquí en México lo tienen muchos de los pueblos originarios. Nosotros estamos trabajando en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Con un grupo de la Unión de Cooperativas Tosepan, que son náhuatl y totonacas, y que hablan la energía para el yegnemilis, ¿no? Y entonces eso es como el imaginario donde la energía es un medio, pero para tener una sociedad más equilibrada, en armonía con la naturaleza, donde los valores más importantes son la solidaridad, la suficiencia, la cooperación, ¿no?, con el resto, el reciclado, el reusado de los productos, el aprovechamiento de los recursos locales, ¿no? En ese ir y venir del conocimiento, ¿no?, en ese aprendizaje mutuo, es que se crea justamente esta transición, ¿no? Aparece una propiedad emergente, un nuevo, puede aparecer este objeto, esta capacidad, este grupo, que nos da la oportunidad, en el caso de las estufas, fue de un cambio, ¿no?, muy sustantivo en las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y que ese cambio no sea una cuestión que viene o depende del exterior, sino que las propias personas, las propias habitantes de las comunidades, y en este caso, sobre todo las mujeres, pues han podido apropiarse del uso y muchas veces hasta generar, ser las propias constructoras y armar, digamos, empoderarse, ¿no?, sería un poco lo que dicen ahora, para poder cambiar y poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Ese momento en que se crea la luz de generar nuevas posibilidades en los ámbitos rurales, es también una luz que se enciende en los ojos de las mujeres que están en esos espacios, y que realmente te hablan de que se puede tener un consumo energético distinto y que el imaginario puede aterrizar, el imaginario de la transición energética no se tiene que quedar nada más a nivel de ideas, sino que puede encarnar en la vida cotidiana. Yo me imagino que tú has de haber tenido momentos muy interesantes al ver cómo se enciende la luz en algunas de estas mujeres que están haciendo estos trabajos con lo que tú has elaborado. No, pues imagínense, yo tengo lugares de señoras que fuimos, o sea, tenían un tejabán o un lugarcito, una esquina, porque además las mujeres cuando tienen el fogón, normalmente la cocina, además de que están un poco, los que tienen la posibilidad hasta afuera del resto de la casa, y la mujer se queda sola cocinando porque no le aguantan el humo, ¿no? Entonces, luego ponen una mesita o algo un poquito fuera o en otra habitación. Entonces, de golpe, con estas estufas tienen la oportunidad de que toda la familia se junte para comer, ¿no? Y bueno, eso, y también que la cocina ya la puedan tener aquí en la región purépecha, la adornan, les encanta adornarla con cerámica y vasitos y cosas. Y entonces, el momento que pueden hacer eso, como tú dices, ¿no? Le ves la cara a la señora contenta y todo, es un momento espectacular. Yo, por eso, para mí, cuando tuve esos momentos, dije, mira, los artículos científicos y todo son importantes, claro que hay que hacerlos, pero el hecho de poder pasar de una cuestión más teórica o de análisis, etc., a la práctica y que tengas el impacto con la gente, te cambia la vida. Definitivamente te cambia la vida. O sea, sí, es impresionante. Pero de verdad agradecemos mucho tu trabajo, sobre todo tu trabajo. Ver que pueda cambiar vidas, que la ciencia pueda cambiar vidas y que sea para el bien común, ¿qué más podemos pedir? Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estuvo muy bonito el programa y me llegaron al corazón. De verdad, muchas gracias. Me quedo con unas palabras del Dr. Macera, autor de más de 180 publicaciones de investigación científica que hacen que burbujeen nuestros cerebros con las nuevas posibilidades que son reales y que abren los diálogos de saberes interdisciplinarios. Omar Macera dice que las medidas que podemos tomar de acuerdo con los estudios actuales pueden llevar a un futuro donde la energía nos alcanza para todos. Subraya Macera. Se ha demostrado que con menos de la mitad de la energía que consumimos hoy en día, tomando en cuenta que 40% de la población no tiene servicios adecuados, con menos de la mitad, bajo el contexto de un nuevo imaginario de la energía para el bien común o energía para el buen vivir, podríamos resolver las necesidades de todo el país, sin que nadie se quede en la pobreza y en las desigualdades que tenemos. Son palabras que nos dejan girando con lo que podemos hacer si establecemos una agenda inteligente, creativa y generosa. Agradecemos profundamente la presencia del Dr. Omar Macera en La Oveja Eléctrica. Y en otro contexto, el de la música, nuestro querido Fernando Rivera Calderón también nos invita a soñar, pero en este caso, con el calor de una estufa en la cocina del alma. Mi querido Fernando Rivera Calderón, un gusto reunirnos en torno al fuego de la tribu, que en esta ocasión es la estufa realmente. La estufa, Pepe, que como todos sabemos es la abuela de la televisión, porque antes de que hubiera televisión estuviéramos ahí parados frente a esa caja luminosa. Antes la caja luminosa de la casa era la estufa. La estufa, claro. Por eso hoy le rendimos tributo a la abuela de la televisión, para los que nos gusta, no el calor de hogar, el calor de estufa. Hay alguien en la cocina que nos da calor y todo lo transforma, le da buen sabor. Calientas las tortillas, frijoles y arroz. ¡Qué rico! La estufa es la reina de la cocción Y aunque no lo crean, está en evolución Tenemos una estufa en la cocina del alma Estufa, ¿dónde está el fogón? Yeah, yeah, yeah Estufa de mi corazón Ya me voy porque dejé los frijoles, Pepe. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!